Ya te hemos contado algunos trucos y herramientas para utilizar tus búsquedas de Google, pero todavía hay mucho más. Permanece atento, ¡comenzamos! Bueno, si os gustó la primera entrega de los trucos de Google, vamos con la segunda, que estos son más chulos si cabe. Bueno, pues seguimos con los trucos y, fijaos, este seguro que muchos lo sabéis, pero bueno. Espera, si ponemos el nombre de un equipo de fútbol, en este caso, Atletico de Madrid, pues nos aparecen sus resultados, ¿vale? Esto funciona con cualquier equipo, sea del deporte que sea, el PSG. Pues el PSG Germain, sus últimos resultados, en este caso, bueno, como las competiciones han terminado, pues ya han pasado, no hay ninguno en directo, pero se van actualizando en tiempo real. ¿Más cositas? Espera, para los a los que les guste mucho el cine, mira, si ponéis Movie, dos puntos y el nombre de una película, pues vamos a poner Jurassic World, por ejemplo. No lo he puesto mal. Fijaos, damos a Enter, nos sale una nueva ventana, ¿dónde podemos poner aquí? ¿El nombre de la ciudad o el código postal? Por ejemplo, vamos a poner un código postal, 28935. Le damos a cambiar y nos va a salir, si todo va bien, el listado de cines donde, cercanos a esa ubicación, donde se proyectan esas películas. En este caso, donde se proyecta Jurassic World, ¿vale? Yermo, ¿vale? Como veis, con sus horarios, con su duración. Aquí podemos establecer filtros si queremos que sea hoy, que sea cualquier hora, que sea otro día. Podemos darle a la vista en mapa, para que nos aparezca un mapa con la ubicación de esos cines que nos han aparecido, ¿vale? En este caso, para los apasionados del cine, pues les gustará mucho esta opción. ¿Más cosas? Bueno, pues también lo podemos utilizar Google como un buscador de vuelos. Le digo, vuelos de Madrid, por ejemplo, a Londres. Vamos a Enter y fijaos, además de los anuncios de la publicidad, que se les suele salir al principio, tenemos aquí un widget en el que nos aparece un buscador de vuelos. Nos aparece la búsqueda que hemos realizado, pero podemos modificarla, modificar los días y nos van saliendo diferentes ofertas con sus precios y las distintas compañías. Más cosas, pues también podemos buscar con respecto a nuestra ubicación, igual que hemos hecho con los cines, podemos decirle panadería, pues cerca de aquí, por ejemplo, 28, 0, 35, que es donde estamos nosotros. Y el código postal. Damos al Enter y aquí nos aparecen, pues en este caso, los negocios que hemos buscado, panaderías cerca de nuestra ubicación. Le damos aquí a más panadería, aquí abajo, por ejemplo, y nos aparece, también con vista en mapa, pues todas las panaderías que tenemos alrededor del código postal. Este cacho del 28, 0, 35. Este es uno de mis favoritos, fijaos. También si os gusta el cine, pues podemos poner, si ponéis el, ponemos, por ejemplo, Santiago, Santiago Segura, películas, ¿vale? Fijaos, ponemos el nombre del actor o del director y a continuación el término películas. Bueno, pues nos aparecerán todas las películas, toda la filmografía de, en este caso, pues Santiago Segura, ¿vale? Todas las películas, las que ha aparecido o ha dirigido. Y lo chulo de verdad es, si ponemos el buscador otra vez en inglés, nos vamos aquí a la ruedita, cambiamos el lenguaje y le damos a inglés. Entonces, volvemos, fijaos, este mola, este mola mucho. Vamos a decir, vamos a decir, Santiago Segura y vamos a poner Bacon Number, ¿vale? ¿Qué nos sale aquí? Pues fijaos, Santiago Segura, Bacon Number es el 2, es el número 2. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues son los grados de separación de Santiago Segura con respecto a Kevin Bacon, ¿vale? Todo el mundo asegura que todas las personas del mundo con respecto a Kevin Bacon tienen, pues, esos famosos 7 grados de separación o menos. En este caso, Santiago Segura está relacionado con Kevin Bacon a través de Oliver Stone, que apareció en el torrente 3, y Oliver Stone y Kevin Bacon aparecieron, en este caso, en Inside Out de una película de, en este caso, Oliver Stone, ¿vale? Una curiosidad, una chorradita. Más cosas, este también está chulo, fijaos, si ponéis en la barra, en este caso, en la barra de buscadores, ponéis caché, dos puntos, y el nombre de una página, por ejemplo, computery.com, accederemos a una versión en caché del site que le hayamos puesto. Esto funciona, por ejemplo, si necesitáis entrar en un sitio con urgencia, pero está caído o no funciona, pues podéis entrar a una versión preliminar que arriba os dice en qué fecha fue guardada, en este caso, el 23 de junio, que es hoy, a las 11.42, ¿vale? Entonces, bueno, podemos acceder a ver cómo estaba esa página. Esto es útil, pues para, por ejemplo, la Wikipedia. Por ejemplo, vamos a poner caché dos puntos, a ver, que esto lo tenía yo aquí guardado para hacer la búsqueda más fácil, y le metemos una dirección de Wikipedia, por ejemplo, vamos a buscar el término España en Wikipedia. Buscamos, y aquí nos aparece una versión guardada de la página de España de la Wikipedia, en este caso, del día 21 de junio. Bueno, eso está bien, si la Wikipedia está caída o algo no funciona, podemos acceder a la información, aunque sea un poquito antigua, en algunos casos, de esa página. ¿Más cosas? Bueno, pues para ir terminando, fijaos, si volvemos a poner el navegador en inglés, si no nos da la ruedita de entrada arriba, pues lo hacemos desde aquí, configuración. Vamos a ajustes de búsqueda, idiomas, y lo ponemos en inglés. Otra vez, volvemos a poner el navegador en inglés. Guardamos las preferencias, todo se ha puesto en inglés, y fijaos, vamos a poner Google en, destacado, in 1998. Le damos y fijaos, aparece la página de Google como era en el año 1998. Fijaos qué cambio. Esto es una simple curiosidad, ya que en el momento que realicemos cualquier otro tipo de búsqueda, volveremos a la página de resultados actual, del año 2015. Y por último, bueno, pues a ver que al igual que en el otro vídeo, pues terminamos con un juego, pues vamos a seguir con los juegos, que da que molan mucho. Fijaos, si ponemos en la barra de navegador, ponemos, ZERT, ZERT, RAS, ¿vale? Lo tenéis ahí, damos a Enter, y fijaos, empiezan a caer de todos lados pequeños círculos que tenemos que ir, pues con el puntero tenemos que ir destruyendo, ¿vale? Se convierte en una página, fijaos, se convierte en un juego, aparecen por todos lados, es súper chungo, ¿vale? Tienes que ir atacando a las OS, a las OS de Google, soy malísimo, y fijaos, bueno, pues aquí nos aparece el contador de resultados, que es bastante, bastante mediocre, porque solo he conseguido un 3, bueno. Ahora ya sabes cómo utilizar mejor Google, aprovechar sus herramientas y trucos para optimizar tus búsquedas, que lo disfrutes. ¡Hasta luego!